Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias Pemex TV. Estos son los titulares de este 27 de junio del año 2016. Emergencia. 12 viviendas resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas. Las autoridades se mantienen en alerta. Reconocimiento. Pemex TV y nuestra periodista Mayerlin Villanueva recibieron el premio del Colegio Nacional de Periodistas Mención Digital por el Trabajo, Realidad y Crisis Fronteriza. Felicitaciones. En medio de crisis, censura, autocensura, agresiones y cierre de medios, los periodistas venezolanos celebran su día con el compromiso de seguir informando. Crisis. Siguen las protestas por falta de comida. Monagas exige alimentos. Dicen que están pasando hambre. Sucesos. Tres hombres ebrios se ahogaron en represa en el estado Zulia. Atención. A tiros asesinaron a 130 perros en Marruecos. Alerta. Santiago de Chile amaneció con emergencia ambiental a causa de las contaminaciones. Deportes. Tras tres derrotas consecutivas, Messi renuncia a la selección argentina. La gota que derramó el vaso fue fallar un penalti en la final de la Copa América. De fiesta. Chile celebra su triunfo por segundo año consecutivo en la Copa América. En la Avenida 2 de las Flores. Tecnolentes para ver y verse bien. Después de su gran éxito, vuelve. La gran mega Expocorotos 2016. En el pabellón Venezuela. Del 21 al 24 de julio. Reserva tu espacio. Al 0414-746-4939. O 0424-736-9774. Miles de productos esperan por ti. Y miles de personas esperan tus productos. Hasta aquí nuestro resumen informativo de este 27 de junio del año 2016. Estas y otras informaciones están ampliadas en nuestro portal web www.pemextv.com.be Síguenos en Twitter, arroba TV Pemex.